Música 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 Qué ano, ayerpa, cómo está todo, Vito? A mi, yo estoy pasando una quince perra, loco Estoy ule, ule, así Música Niño, sí, ya Mira, mano, estoy a punto de vender sanitarios Puedo ya tengo caca para el charles A mi, tú estás peor que el médico Yo voy a vender el control para poder comprar la batería Ah, pero aquí estamos, aquí con la gente de Cucurufa, ¿podemos hacer algo por acá o nos vamos a rodear allá arriba, a ver qué onda? ¿Aquí ahora dijo el jefe que nos quería ver? 5 de la tarde, creo. Pues sí, papi, ya estaba bien, al domingo, fuimos a... Ay, vamos a hacerlo, yo quiero, mira, quiero ir, por lo menos algo que agarremos acá, para comprar algo, para tomar, antes de llegar ya, casi la toma. ¿Y vos qué decís sobre esto, loco? ¿Acaparamos algo ahorita? ¿Qué decís? ¡Habla, habla, mudo! Ah, no, no, pues no me insultes, no me insultes. Ah, ok, pero mira, vamos a hacer esto y cuidadito, le decís una palabra al jefe. No vayas a decir nada, mudo. No vieron nada por acá, hermano. Nada, ha de ser por la hora, loco. Pero aquí siempre suelen poner más asivos con celulares, así, cosas, ¿no? Eso sí es verdad, pero miraban nada de movimiento, loco. Están muertos. A ver, licuados por acá, loco, cuando vayan a decirle, Tomás, besita. Vamos a dar la vuelta a ver qué pedo, ¿no? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ¡No te muestro! ¡Pila, pila, pila! ¡Pila, pila! ¿Te llevo el teléfono? – – ¡Pila, pila! Relájate, relájate Pila, 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 pila ¡Mamá, espérate! Asegaste Ahhh Ahhh ¡Ahhh! ¡Que le deje el teléfono hombre! ¡Que le deje el teléfono hombre! Ahhh ¡Tengo mi teléfono! ¡Me llevo mi teléfono! ¡Me llevo mi teléfono! Porque son ladrones ¿Por qué? Te lo llevaron mi teléfono Mierda mi teléfono Tiempo de repartecho papi Miren, miren, uno para usted Uno para mí Uno para el mudo Uno para mí Otro para usted Uno para mí Otro para el mudo Uno para el mudo Ahí viene el dinero Uno para mí Este es para el jefe Este es para el jefe Este es para el jefe Y lo tuyo y lo del jefe Yo me arreglo con él Mudo Sin malas palabras ¿Y vos cómo le entendés a este mambo? Papi, pon los subtítulos acá Mirá, mirá, mirá Qué trasero tan bonito Tan redondito Tan delicioso Mirá, mirá Que se van Va todos los días El gimnasio, loco Son kilos Levantan piernas La muchacha Federico Yobo Que de ustedes no se han específico Adiós, mi amor ¿Por qué están solitas, mami? Tan redondito Tan delicioso Mirá, mirá Que se van Va todos los días El gimnasio, loco Relájate, mordo No te preocupes No te rebajes Que vos sabés que son vagos Veníte, sigamos Veníte Por vos no voy a hacer Por vos no voy a hacer, fíjate Están solitas, mami No me molestes ¡Mudo, loco! ¡Arreglo, arreglo! ¡Arreglo! 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 ¡Están todos mudos! Tranquilo, tranquilo Guardé el cuento La verdad La verdad La chaga está rica, loco Está rica, deliciosa ¡Arreglo! ¡Arreglo! Yo solamente que medía Y le caemos de una, loco ¿Me entiendes, padre? ¿Qué es lo que vas a tener, tío? ¡Las poma, cámara, loco! ¡Preguntarle al mudo! ¡Arreglo! ¡Buena, muchachos! ¿Cómo les va? ¡Ganancias! ¿Tienes algo que contarme, monito? ¿Seguro? ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Está bueno! Y no hay nada más Que me tengan que dar No creo, patrón Todo relajado ¿Seguro? Sí, patrón Abrirla Perdón, patrón Aquí ya me olvidó Mira, que me acabo de echar Una cervecita ahí Pero no me va a hacer nada, patrón Perdón La próxima Esta va a cantar ¿Ok? ¡Sí, todavía, patrón! Cuidadito con las malas palabras, mudo ¿Cómo no vamos a recuperar de esto, loco? ¡Qué barbaridad, vos! Tenía el billetillo yo y ahora Seguramente que jamaja queda vuelta La que yo te digo, Néstor ¿Cuál vuelta? La de la chavala ¿La que eran? ¡Qué mona esa! Pero en donde a las mudo Ahí hay parlantes Lasmas Toda onda ¡Mmm! 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 Yo no lo había visto detalladamente, fíjate Pero... Se mira bueno Sí Yo siempre ahí vivo hasta novelas, fíjate ¿No? No tengo nadie que hacer mejor de las novelas Lo voy a guardar, fíjate, aquí en la memoria del... del... del control, porque... ¡Más por favor! No la deja ver el horror No con que salva en el canal Eh, ¿cómo pasa? ¡¡Mmm! Ven! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mmm! ¡Mm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Quellamor! ¡Mmm! Que jamajan... Javi ¡Mmm! Es monotípico ¿Te lo sabes? Ahh ¡Mmm! No se No se ¡No! 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 ¡Súbete! ¡No! 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 Bueno, dos meses después, fue lo que le entendí al Mudo. ¡No! 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 Patroncito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Patroncito? Ya se dieron cuenta de lo que hicieron? ¡No! ¡Mataron a esas familias! La cagamos, mudo! Qué pasada. Pero déjeme lo explico, Patron. No me digas nada. Me hable el mudo. No. Sólo mentiras. Decís. ¡Saaque vos creaste todo esto, Néstor! Jefe, ocupamos dinero, Jefe. Necesitamos dinero, Jefe. Lo siento ¿Sabes a quién mataste? Son los hermanos Quick Le matas a la mujer y al otro le matas al gallo Que no te has dado cuenta el lío que nos ha metido Pero ahí están Mudos Hermanos, ahí están Vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan arriba, vengan arriba Al piso, al piso, al piso Encante, encante, encante Encante, de una Tranquilos, tranquilos, tranquilos Para arriba, para arriba Eh, ahí es el caso del patrón Fuerte, fuerte Bueno, decidanse, arriba o abajo Lo que diga el patrón Apartenme a este Ah, vamos, vamos, vamos Hacé caso, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Amarito, vamos a perder Éramos amigos en Facebook, papá Y me bloqueaste Solo porque le di like a la publicación de tu gallo Ah, vos fuiste el que le diste like a la publicación No solo eso, papá Yo maté a tu gallo, papá Vos fuiste el que mataste a mi gallo Preparate ahora Eso nos termina, Marito Sigue, papi Sigue, papi Sigue, papi Sigue, dale No lo ocupa, papi Sigue, papá Con la mano libre, papi Como querás, tranquilo, relajado. ¿Está bien? ¿Está bien? Falta el otro, falta el otro. Pero jefe, este es un cabo suelto, jefe. Este es un cabo suelto. ¡Es la pistola! ¡Noooo! ¿Por qué? ¡Ay, mi huevo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ohhh! ¡Ohhh! Esto es por mi hermano. Esto es por mi esposa. ¡Levántate! Esto es por haber entrado a la casa de mi suegra y haberla golpeado. Ya no. Ya está, perrito. ¡Suscríbete al canal!